...todos contra todos, así que... ...ya se han empezado... ...y alguien murió... ...están haciendo azul verde, así que... ...voy a aprovechar para venir ahí... ...y destruírselos desde abajo... ...y ahí... ...perdón verde, no quería hacerlo... ...pero... ...lo tengo que hacer... ¡Dale! ...todo me falta uno más... ...sí... ...de aquí, así que... ...viene... ...un trompe de ahí viene... ...así que... ...así que... ...así que... ...ahhhh... ...que... ...ahhhh... ...ahhhh... ...la copia porque no se puedo usar... ...en mis animaciones... ...que puedo... ¡Ahhh! 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 Voy a ayudar a los atirar ... ... ... ¡ julio! ... ... ¡Gracias! 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 ¡El azul ha sido eliminado! Ahora decimos que ir a un busco para un desequeno No sé qué No sé qué Te voy a estar bailando No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.